Tú no querías regresar con la comicopia, llegué de dispropagación Tu onó en todos los estilos Tu onó en todos los estilos Que tu onö en este sol no hace pena Oye, me gusta la activa, estamos bien activados, nosotros estamos bien explotados, hemos tenido un fin de semana bien fuerte, pero ustedes nos tienen bien activados de corazón, quieren seguir escuchando lo nuevo, ¿verdad? Jekin, el máximo. 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 Jekin, el máximo.